La vida intelectual de Antonín Dalmas Sartillán Capítulo 4. El tiempo del trabajo 1. El trabajo permanente Ya nos hemos visto obligados a calificar de muchas maneras el trabajo intelectual, pero es preciso concretar de un modo más preciso sus diversas condiciones y, ante todo, el tiempo que el pensador debe dedicarle. Se ha designado al estudio como una oración a la verdad. Ahora bien, el Evangelio nos dice que la oración jamás debe interrumpirse. Es preciso orar siempre sin desfallecer. Lucas capítulo 18. Ya sé que este texto puede interpretarse con benignidad, en cuyo caso querría decir, no paséis ningún día, ninguna semana o ningún periodo de tiempo largo sin dirigiros a Dios. Pero nuestros doctores se han guardado muy bien de restringir de tal forma unas palabras de tanta trascendencia. Las han tomado al pie de la letra y han sacado de ellas una doctrina profunda. La oración es la expresión del deseo. Su valor depende de nuestra aspiración interior, de su tenor y de su fuerza. Sin deseo no hay oración. Si aquel se altera, ésta cambia. Si fortalecemos el empuje de nuestro deseo, nuestra oración remontará el vuelo. Si lo atenuamos, perderá sus alas. Por el contrario, si suprimimos la expresión, conservando el deseo, la oración, en muchos aspectos, seguirá intacta. Un niño que no dice nada, pero fija su mirada llena de deseo en el juguete de un escaparate, y vuelve seguidamente los ojos a su madre que le sonríe, ¿no ha formulado la plegaria más conmovedora? Aun cuando no hubiese visto nada, el solo deseo de jugar, innato en el niño, como la necesidad de actuar, es para sus padres una plegaria permanente que ellos escuchan. Es preciso orar siempre. Equivale, pues, a decir, hay que desear constantemente las cosas eternas, las cosas temporales que las propician, el pan cotidiano de toda la naturaleza, de toda oportunidad, la vida en todos sus ámbitos, terrestres y celestiales. Apliquemos este comentario a la oración activa del estudio, y entraremos en una consideración extraordinariamente valiosa. El pensador es un consagrado, y ello, no obstante, solo es un pensador activo durante un corto espacio de tiempo. Carlyle decía, No creo que ningún literato haya consagrado a su literatura ni siquiera una quinta parte de su tiempo. Puesto que la mayor parte de su vida queda, pues, dentro de lo normal, y aún por debajo, será preciso que el hombre de estudio baje de las alturas y se incline. Ojalá pudiera dejar de inclinarse del todo. Si la oración puede durar todo el tiempo, porque es un deseo que permanece, ¿por qué el estudio no debería durar siempre, ya que también el estudio es un deseo y una llamada de la verdad? El deseo de saber define nuestra inteligencia como una potencia de vida. Nuestra voluntad de conocer es algo tan instintivo en nosotros como la necesidad de pedir el pan. Si bien es verdad que la mayoría de los hombres se dejan arrastrar por deseos más terrenos, la particularidad del pensador es la de estar obstinado por el deseo de saber. ¿Por qué, pues, no hacer trabajar este deseo, hacerlo trabajar, digo, constantemente, como la corriente de agua que mueve las turbinas? Eso es posible, y la psicología nos lo dice, al igual que la experiencia. El cerebro trabaja constantemente. Las turbinas de las que hablo existen, dan vueltas y llevan consigo un sistema de engranajes de donde saltan las ideas como las chispas de una dinamo en pleno funcionamiento. Los procesos nerviosos se encadenan en serie continua, sin pararse, como los mismos movimientos de nuestro corazón o el aliento de nuestro pecho. ¿Qué es lo que nos falta para utilizar en pro de la verdad esa vida permanente? Nada más que la disciplina. Hace falta que las dinamos estén coordinadas con las turbinas y las turbinas con la corriente. Es preciso que el deseo de conocer accione el funcionamiento cerebral, consciente o inconsciente, de un modo regular y no con intermitencias. La mayor parte de nuestra actividad nerviosa no sirve de nada porque no es captada. En realidad, no puede ser aprovechada totalmente porque nuestro poder sobre ella es relativo, y si quisiéramos forzar el rendimiento, romperíamos la máquina. Pero son más bien pocos los que se esfuerzan por llegar a lo que está dentro de lo posible. El hábito tiene mucha fuerza. Cuando éste está bien orientado, actúa como una segunda naturaleza, y es aquí donde se sitúan nuestros consejos de orden práctico. Acumula cuantos conocimientos puedas en el arca de tu mente, como quien trata de llenar un vaso, dice santo Tomás al hombre de estudio. Tendremos que volver a referirnos más adelante a esta comparación que podría parecernos equívoca, pero no se trata del afán de adquirir, sino más bien de la forma. Lo importante es que el hombre que busca la verdad comprenda que ésta se encuentra por doquier y debe procurar dejarla discurrir como un riachuelo permanente que pueda vivificar su alma. La sabiduría clama por las calles, dice el libro de los proverbios. Por las plazas alza su voz, llama en la esquina de las calles concurridas. A la entrada de las puertas de la ciudad hace oír sus discursos. ¿Hasta cuándo simples amaréis vuestra simpleza? Convertíos, voy a derramar mi espíritu para vosotros. He tendido mi mano y nadie ha prestado atención. Esta apremiante llamada de la verdad, si fuera oída, ensancharía nuestro espíritu, enriqueciéndolo más que numerosas y arduas sesiones. Éstas seguirían siendo igualmente necesarias, pero la luz que se concentra allí iría dilatándose hasta llenar casi toda nuestra vida. Se establecería una corriente que arrojaría luz sobre los resultados del pensamiento difuso y volvería a este último para darle una orientación, una actitud habitual y, en consecuencia, una fecundidad. Fijaos en lo que nos pasa cuando queremos amueblar una casa. Nunca antes nos habíamos preocupado de los muebles. Habíamos circulado por las calles de nuestra ciudad, donde sobreabundan los establecimientos de muebles y los anticuarios, sin percatarnos de la existencia de los mismos. Sus escaparates nunca habían logrado detener nuestros pasos. Ignorábamos las tendencias de la moda, las ventajas de tal o cual descubrimiento, la especialidad de aquel barrio, los precios, etc. Ahora, por el contrario, cuando nuestro espíritu ha sido espabilado por la fuerza de nuestro deseo, todo nos llama la atención, todo nos atrae. Se diría que nuestra ciudad es un enorme almacén y que solo en una semana hemos descubierto lo que no habíamos visto durante toda una vida. La verdad está mucho más extendida que los muebles, clama por las calles y no nos abandona aun cuando nosotros la abandonemos a ella. Las ideas están en los hechos, por eso están también en nuestras conversaciones, en las casualidades, en los espectáculos, en las visitas, en los paseos y en las lecturas más triviales. Todo tiene sus tesoros porque todo está en todo y hay algunas leyes de la vida o de la naturaleza que gobiernan todo lo demás. Mal hubiera descubierto Newton la ley de la gravitación si su atención para con lo real no le hubiese advertido y dispuesto a darse cuenta de que las manzanas caen de la misma forma que los universos. las leyes de gravitación de los espíritus, las leyes sociológicas, filosóficas, morales, artísticas, se aplican no menos por doquier. Un gran pensamiento puede nacer como consecuencia de cualquier hecho. En toda contemplación, ya sea de una mosca o de una nube que pasa, hay una oportunidad de reflexiones sin término. cualquier rayo de luz puede llevarnos hacia el sol, todavía abierta es un camino hacia Dios. Todas estas riquezas podríamos captarlas si estuviéramos allí, si contempláramos todas las cosas con espíritu de inspiración. Veríamos lecciones por todas partes, profecías o confirmaciones de la verdad, sus pródromos, sus consecuencias. Pero a menudo no estamos allí o aunque estemos presentes nuestra atención está ausente. Todo el mundo mira lo mismo que yo, decía la Mennais ante el mar tempestuoso en Seizmaló, pero nadie ve lo que yo veo. Así pues, acostúmbrate a estar presente en ese juego del universo material y moral. Aprende a contemplar y a confrontar cuanto se ofrece a tus ojos con tus ideas familiares o secretas. Procura ver en una ciudad no simplemente un conjunto de casas, sino su vida humana y su historia. Que un museo no te muestre solo cuadros, sino escuelas de arte y de vida, las concepciones del destino y de la naturaleza, las orientaciones sucesivas o diversas de la técnica, el pensamiento inspirador y los sentimientos. Que un taller no te hable solamente del hierro y la madera, sino de la condición humana, del trabajo, de la economía antigua y la moderna, de las relaciones entre los hombres. Que los viajes te enseñen la humanidad, que los paisajes evoquen ante tus ojos las grandes leyes del mundo, que las estrellas te hablen de las duraciones inconmensurables, que los guijarros del camino sean para ti el residuo de la formación de la tierra, que al ver una familia sepas adivinar la presencia de generaciones y que la relación más insignificante te ilustre sobre la más elevada concepción del hombre. Si no sabes mirar las cosas y el mundo de esta manera, no llegarás a ser más que un espíritu trivial. Un pensador es un filtro donde las verdades, al pasar, dejan lo mejor de su sustancia. Aprende a escuchar y para ello empieza por escuchar a quien sea. Si estás en el mercado, como pretendía Malherbe, escuche el lenguaje del mercado, pues también en los mercados, es decir, en la vida corriente, puede aprenderse el lenguaje del espíritu. Una multitud de verdades circulan a través de los discursos más sencillos. La menor palabra, escuchada con atención, puede ser un oráculo. Un labrador puede ser, en todo momento dado, mucho más sabio que un filósofo. Todos los hombres se encuentran cuando retornan al fondo de sí mismos. Y si alguna impresión profunda o un retorno a la simplicidad original, sea instintivo o virtuoso, aleja los convencionalismos y las pasiones que de ordinario nos separan de nosotros mismos o de los demás. se oye siempre cuando habla un hombre, un discurso divino. En cada hombre está todo el hombre y de él puede llegarnos una profunda iniciación. ¿Te das cuenta, novelista, cuánto puedes sacar de ahí? El novelista más eminente se forma en el umbral de las puertas, mientras que el más vulgar se forma quizá en la sorbona o en los salones. solo que, en vez de confundirse, el gran observador se reserva, vive aparte consigo mismo, se eleva y la vida más pequeña le aparece como un gran espectáculo. Pero lo que busca el novelista puede servirnos a todos, puesto que todos tenemos necesidad de esa profunda experiencia. El pensador no es verdaderamente pensador, más que si en el más ligero impulso del exterior encuentra la ocasión de un impulso infinito. Su carácter consiste en conservar durante toda su vida la curiosidad de la infancia, su impresionabilidad, su tendencia a ver todas las cosas bajo el halo del misterio, su facultad feliz de descubrir fecundas sorpresas por todas partes. Ello, no obstante, procura estar especialmente alerta cuando tengas la suerte de tratar con alguien que sabe y que piensa. ¡Qué pena da ver cuán poco útiles resultan los hombres de élite para las mismas personas que los rodean! Prácticamente se les asimila a los simples de espíritu. Se aprovecha de ellos lo que tienen de común y no lo que tienen de excepcional. Se juega con la llave en vez de abrir la puerta tras la que se oculta un tesoro. A veces se ríe uno de su torpeza, de sus pequeñas extravagancias de personas abstraídas, y eso se suele hacer sin malicia. Pero lo verdaderamente estúpido es que haya quien se crea superior y desprecie al gran personaje. Los grandes valores son bastante escasos, por lo que conviene aprovechar lo que se tiene a mano. Estos son provechosos de por sí y aprovechan también a todo el mundo, aunque no se sepa. Pero si lo sabemos, si nos percatamos de su trascendencia, recibimos una instrucción y un impulso capaces de marcar toda nuestra existencia. Muchos santos, grandes capitanes, exploradores, sabios o artistas, han llegado a serlo por el mero hecho de haberse encontrado con una personalidad eminente y haber sabido escuchar el sonido de un alma. Los ecos de esa llamada silenciosa se hicieron oír en ellos hasta el final de su vida, constituyendo un clamor que los impulsaba hacia ella. Los arrastraba una corriente invisible. A veces, la palabra de un gran hombre, como la de Dios, es creadora. Pero ya se sabe que los grandes hombres no llegan a serlo hasta después de su muerte. Es como si alguien de la talla de Descartes se sienta a tu lado y tú no te tomas la molestia de escucharle ni de preguntarle nada. Discutes con él con espíritu de polémica y lo interrumpes para decir trivialidades. O, aunque no tenga esa talla, teniendo ciertamente tal grandeza de espíritu, ¿por qué le dejas que se vaya llevándose silenciosamente su riqueza? Observando y escuchando, lo digo leyendo porque ya insistiremos en ello. Aprenderás a reflexionar, harás lo tuyo y adaptarás a tus necesidades lo que hayas adquirido. Los grandes descubrimientos no son más que reflexiones acerca de hechos que a todos nos son comunes. Hemos pasado millares de veces sin ver nada y un buen día el hombre genial observa los lazos que unen aquello que está constantemente ante nuestros ojos con algo que ignoramos. ¿Qué es la ciencia sino la lenta y sucesiva curación de nuestra ceguera? Es verdad que la observación tiene necesidad de ser preparada por medio de los estudios y las soluciones anteriores. Se encuentra lo que se busca. No se da sino al que tiene. Por eso he hablado de un vaivén entre las luces de dentro y las de fuera. El espíritu debe estar en perpetua disposición de reflexionar, de ver, de escuchar, de tirar al vuelo como el buen cazador ante la caza que se le presenta. Precisemos todavía más y digamos que este despertar del espíritu puede aprovechar no sólo a nuestra cultura general sino también a nuestra especialidad, a nuestro estudio actual, al trabajo que tenemos entre manos. Lleva siempre tus problemas contigo. El caballo de alquiler después de su carreta vuelve a su cuadra, pero el corcel libre tiene después sus soyares al descubierto. Puesto que la verdad está en todas partes y todo está vinculado, ¿por qué no estudiar cada cuestión en contacto con lo que tiene relación con ella? Todo debe contribuir a enriquecer nuestra especialidad. todo debe ser un testimonio en pro o en contra de nuestra tesis. En buena parte, el universo es lo que nosotros hacemos de él. El pintor no ve más que formas, colores, movimientos y expresiones y expresiones por todas partes. El arquitecto, equilibrios de masas. El músico percibe ritmos y sonidos. El poeta, objetos de metáforas. Un pensador, ideas en acto. En ello, no hay ningún particularismo estrecho. Se trata de método. No se puede abarcar todo. Reservando un ojo para la libre observación, se presta una mayor atención a una investigación particular y pensando siempre en ella, como Newton, se recogen los elementos para una obra. El gran secreto consiste en tener siempre el pensamiento a la expectativa. El espíritu del hombre es un rumiante. Como éste, mira a lo lejos, mastica lentamente, mordisquea un manojo de hierba aquí, una prizna aquí. Toma para sí toda la pradera y también el horizonte. Con aquella va a componer su leche y con éste su alma oscura. Se nos enseña a vivir en presencia de Dios. ¿No podemos vivir también en presencia de la verdad? La verdad es como la divinidad especial del pensador. Una verdad particular o un objeto de estudio pueden estar presentes en nosotros siempre. ¿Sería de sabios? Sería normal dejar al investigador en su gabinete de trabajo como si tuviese dos almas, la del trabajador y la del regalón de ambulante? Semejante dualismo no es natural. Lleva a pensar que la búsqueda de la verdad es para nosotros un oficio cualquiera en vez de una noble pasión. Hay tiempo para todo nos dice la Biblia y concedo que no puede evitarse la separación. Pero, puesto que de hecho se piensa constantemente, ¿por qué no utilizar ese pensamiento en beneficio de lo que nos inquieta? Tal vez se diga que semejante tensión no es compatible con la buena salud del cerebro y con las condiciones de la vida. Conforme, pero no se trata aquí de tensión, ni siquiera ordinariamente, de voluntad actual. Yo he hablado de hábito. Hablemos, si se prefiere, de subconsciencia. Nuestro espíritu tiene el poder de funcionar si nuestra voluntad expresa. por poco que le hayamos preparado su tarea y trazado ligeramente la proyección de los canales por donde han de circular sus corrientes oscuras. Cuando el deseo de saber ha arraigado en nosotros, cuando hemos encendido en nuestro espíritu la pasión por la verdad, cuando nuestra atención consciente ha sido llevada con frecuencia sobre los hechos de la vida idóneos para mantener el fuego y satisfacer el deseo, hemos hecho de nuestro espíritu un sabueso perpetuamente en disposición de cazar. Ya no le cuesta ningún esfuerzo, sino que obedece a nuestra naturaleza. Es tan fácil pensar en una dirección determinada como antes lo era pensar al azar. Esa dirección es sin duda de carácter aproximado y sería absurdo someterse a una tensión excesiva. Pero, ¿conviene rechazar lo que se puede con el argumento de lo que no se puede? Tenemos aquí un recuerdo inmenso que debemos emplear estableciendo un poco de disciplina en cualquier trabajo cerebral que se haga, aún sin nuestra plena intervención y de una manera anárquica. Si sabemos regular este trabajo, nuestro cerebro será también él un intelectual. en la práctica te darás cuenta de que esto no fatiga en modo alguno y que, por el contrario, ahorra mucho cansancio, puesto que los descubrimientos así hechos al azar sin haberlos buscado, simplemente por el mero hecho de haberte decidido y entrenado a no ser ciego. Estas invenciones, digo, con frecuencia las más felices por ser las más espontáneas, animan considerablemente al investigador, lo mantienen despierto y gozoso, espera ansiosamente la hora del recogimiento para poder fijar y desarrollar su adquisición. ¿Cuántas veces podrá lograrse de esa manera el arranque desde una situación difícil, la salida que se había buscado inútilmente ante la mesa o buscado por un punto de vista del que resultaba imposible salir? Lo que no tenía ninguna relación con el trabajo pudo conducir a algo que era precisamente su mismo fondo. Así quedará totalmente iluminada la ciencia laboriosa y uno sabrá hacia dónde se dirige y podrá esperar bien pronto un nuevo éxito. Este procedimiento del azar corresponde a las contingencias cerebrales y al trabajo oscuro de la asociación de ideas. Puede aplicarse aquí un sinfín de leyes sin que no obstante exista ninguna ley determinada aplicable en cada caso y en cada circunstancia. Todo ello combinándose sin nosotros, es decir, sin nuestra voluntad expresa y consciente, sino bajo la sola impresión del deseo que es el alma del pensador y que lo califica como el juego al niño o como el amor a la mujer. Esto no constituye la sobrecarga que podría aparecer en un principio. ¿Se cansa mucho la mujer cuando recibe en sus paseos el homenaje de los transeúntes o la muchacha cuando acecha cualquier ocasión de risa o el chiquillo la oportunidad de saltar? Tampoco se cansará el espíritu que acecha la verdad movido por el amor no por imposición por una tendencia instintiva en un principio e indudablemente cultivada después pero amorosamente apasionadamente. Es un juego una caza un deporte útil y apasionante un querer cualquier cosa menos el esfuerzo preciso y voluntarioso de las horas de concentración. De esta forma el sabio pasea constantemente y por todos los caminos un espíritu maduro para las adquisiciones que el hombre vulgar ha descuidado. La ocupación más oscura es para él la continuación de la mar sublime. Sus visitas rutinarias son pesquisas afortunadas sus paseos son exploraciones sus audiciones y sus respuestas silenciosas constituyen un diálogo que la verdad mantiene consigo misma en él. Su universo interior se confronta por doquier con el otro su vida con la vida su trabajo con el trabajo incesante de los demás seres y al salir del estrecho espacio donde se concentra su estudio se tiene la impresión no de que prescinda de la verdad sino de que abre sus puertas de par en par para que el mundo empuje hacia él toda la verdad que se prodiga en sus poderosas distracciones. 2. El trabajo de la noche El padre gratri recomendaba con insistencia que no se excluyera en modo alguno del trabajo permanente las horas de letargo y de tinieblas. Quería que la noche figurara en el programa de trabajo. Este consejo se funda en realidades de orden psicológico y en la propia experiencia. El sueño es una tregua constituye la aplicación de la voluntad consciente que no piensa ya en vivir no se propone ninguna finalidad y se halla de esta manera entregada en gran parte a la naturaleza general. La posición tumbada del durmiente cerca de la tierra es algo más que un mero símbolo parece como si dijese a la naturaleza recógeme ya que me he opuesto demasiado a tus fuerzas. He combatido de pie tu determinismo nivelador. Me he opuesto a la nivelación de las fuerzas que es la ley de este mundo perecedero. Me rindo ahora hasta que llegue nuevamente la hora de la lucha. Suspendida de esta forma la vida ardiente cuando la correa de transmisión del motor humano ha pasado de la libertad individual a la libertad de las fuerzas cósmicas resulta un nuevo funcionamiento que tiene sus leyes propias que sigue los caminos ignorados por la conciencia clara y realiza combinaciones extrañas a las voluntades y a los caprichos clarividentes. Es entonces cuando nuestras fuerzas interiores se reagrupan, nuestros pensamientos se clasifican y se depuran mientras la energía abandonada por la acción es empleada apaciblemente. Saber utilizar ese trabajo sin tumbar sus ritmos es una nueva riqueza para el pensador. No se trata de trasnochar sino todo lo contrario. El noctámbulo es un mal trabajador. Hemos propugnado en este punto la obediencia a la higiene general que más bien debería en el caso del hombre de estudio elevar sus pretensiones. Se trata de descubrir que el sueño es también un trabajador un asociado al trabajo diurno que deja domesticar sus fuerzas utilizar sus leyes aprovechar esa filtración y esa clarificación que se opera en el abandono de la noche. Entonces se remata y articula el trabajo iniciado la idea esbozada la idea que cualquier incidente interior o exterior había impedido cristalizar por completo o no había permitido que se hallara su lugar natural. No desaproveches esa ocasión favorable recoge esa claridad que puede serte preciosa antes de que se sumerja en la noche mental. ¿Cómo hacerlo? En ocasiones no hace falta ninguna industria especial. Al despertar encuentra uno dispuesta y registrada la colaboración del sueño. El trabajo del día anterior aparece entonces bajo una luz nueva. Ante ti se abre un nuevo camino o una zona virgen. Habrán surgido relaciones de ideas de hechos de expresiones una comparación feliz una imagen luminosa. Habrá surgido un esbozo o todo un plan a realizar. Todo se presenta muy lúcido. No hace falta más que utilizar a su debido tiempo lo que hipnos se dignó efectuar para nosotros. Pero de ordinario la cosa sucede muy de otra manera. La naturaleza no está bajo nuestras órdenes, sino que sigue su propio camino. Su cauce arrastra oro, pero es a nosotros los que nos toca recogerlo, impidiendo que quede sepultado lo que arrastran sus aguas opulentas. Con harta frecuencia pueden aparecerse los resplandores durante unos pocos minutos de insomnio, tal vez durante un segundo. Es preciso fijarlos, confiarlos al cerebro. Entonces, relajado, sería como escribir en el agua, exponerse a que al día siguiente no quede ni siquiera el rastro de un babo incidente. Haz algo mejor. Procura tener a mano una libretita de notas o un fichero. Anótalo enseguida, aún sin despertarte totalmente, sin encender la luz si te es posible, y sumérgete de nuevo en tus sombras. Descargar así tu pensamiento será favorecer el sueño en vez de turbarlo. Si piensas que te vas a acordar de ello por el hecho de querer recordarlo, esa voluntad es más enemiga del reposo que un rápido garabato. No olvides que el reposo es una tregua de la voluntad. Otras veces las ideas acuden por la mañana, en el mismo momento de despertarse. Cuando abres los ojos, parece que también se abre tu interior, iluminándose ante un mundo nuevo. La tierra ha dado una vuelta, los cielos de la inteligencia ya no tienen el mismo aspecto, brillan en él nuevas constelaciones. Observa este espectáculo inédito y apresúrate a fijar sus grandes líneas. Indica sus rasgos expresivos, sus contornos, todo aquello que te ha de permitir determinar todo el detalle cuando te llegue el momento de volver a ello. Todo pensador tiene la experiencia personal de casos de lucidez matutina. Sorprendentes a veces diríese que milagrosos. Así, después de una larga y penosa serie de embrollados estudios, cuando el autor tenía la impresión de hallarse como perdido en un bosque, sin ningún claro ni perspectiva, han visto su plena luz incluso tratados completos. Incluso algunos inventos se han logrado de este modo. Elementos dispersos en el espíritu, antiguas experiencias o conocimientos aparentemente sin ningún interés, se han asociado habiéndose resuelto con la sola y espontánea clasificación de las imágenes mentales que representaban la idea de su solución. Acude a tu libretita de notas en cuanto tengas una iluminación de esa especie. Anota la idea en cuanto te venga. Extrae sin añadir nada por tu cuenta. Sin ninguna intervención perturbadora, con tu atención sometida a la naturaleza del trabajo que se está gestando, tira suavemente de la cadena que se ha forjado observando a sus eslabones y las cadenitas accesorias que se ramifican. Anota las proporciones y las dependencias sin preocuparte del estilo. Me refiero al estilo trabajado, pues puede que sean elementos preciosos de estilo los que se desarrollen de esta forma. Cuando la reserva se haya agotado y la cadena de los pensamientos nuevos parezca ya totalmente extraída, deja de escribir, aunque sin cesar de contemplar con atención tu riqueza durante un largo espacio de tiempo. Es posible que todavía aumente, que broten aún nuevos eslabones y que las cadenitas se multipliquen y subdividan. Todo es tan valioso que no puede desaprovecharse ninguna parcela. Todo es trabajo que te ahorrarás durante el día. La noche, buena colaboradora, te habrá dado, sin ningún esfuerzo por tu parte, una jornada de 24 horas completas, incluso de semanas, las que necesitarías para confeccionar con tu esfuerzo voluntario esa alhaja preciosa que acaba de proporcionarte. Ello no obstante, el solo afán de recoger no basta. El sueño, que trabaja por sí solo, trabaja sobre una materia preparada de antemano. No crea nada, es hábil para combinar y simplificar, para dar a luz, pero no tiene otra facultad que la de operar sobre los resultados de la experiencia acumulada durante el día, y sobre el trabajo efectuado en el transcurso del mismo. Hay que prepararle su trabajo, contar con él es, ante todo, contar consigo mismo. Existe entre los monjes la costumbre, tan antigua como la misma piedad, de depositar al acostarse, como la semilla en los surcos de la noche, su punto de meditación. Confían que, al despertar, van a encontrar el grano reblandecido, penetrado por la humedad de la tierra, e incluso, tal vez, ya germinado, y con la posibilidad de poder desarrollarlo más fácilmente bajo el sol de la reflexión y de la gracia. Sin renunciar a esta práctica, que muy bien podría generalizarse entre los cristianos, podría añadirse la siembra de la noche por medio del trabajo. La tierra humana es feraz y dos granos próximos no van a perjudicarse entre ellos. Al acostarte, confía a Dios y a tu alma la cuestión que te preocupa, la idea que se muestra parca en desplegar sus virtualidades o que incluso se te escapa. No hagas el más mínimo esfuerzo para retrasar el sueño, sino por el contrario, procura más bien apaciguarte con el pensamiento de que el universo trabaja para ti. Que el determinismo es el esclavo de la libertad y todo el tiempo que estés descansando seguirá dando vueltas al molino. Que aunque haga un paréntesis en mis esfuerzos, los cielos siguen su curso y con su movimiento hacen funcionar en mi cerebro los delicados engranajes que yo quizá forzaría. Que mientras duermo Dios vela y con él toda la naturaleza y que mañana voy a recoger un poco de su trabajo. Será con esa disposición sosegada con la que podrás descansar plenamente más que con la inquietud de un mañana sin ayuda y sobre todo más que con el retorno por la noche de los tedios de la jornada tedios que la semi inconsciencia acrecienta que emponzoñan la noche y que están de nuevo ahí por la mañana para servirte nuevamente su amarga ración al igual que el día se ve armonizado por el trabajo suave y regular así también el trabajo inconsciente de la noche puede derramar paz y descartar las divagaciones las inanidades agotadoras o pecaminosas las pesadillas lleva suavemente a un niño de la mano y verás cómo se apacigua su turbulencia no no preconizamos pues el agotamiento la confusión entre el día y la noche de ningún modo hay que dormir el sueño reparador es indispensable queremos decir que la noche como noche puede también trabajar que conviene consultar las cosas con la almohada que el sueño en cuanto sueño es un útil artesano y que el reposo como tal es también una fuerza estas ayudas deben emplearse según su intrínseca naturaleza sin violentar lo más mínimo su constitución el reposo no es muerte sino vida y toda vida tiene su fruto si tú mismo puedes recogerlo no dejes que los pájaros nocturnos se lleven el fruto del sueño 3 mañana y tarde de ahí la suma importancia que tienen para el trabajador como para el hombre religioso las mañanas y las noches no es posible preparar respetar y concluir con ánimo atento las horas de descanso si se abandona al azar el tiempo que de inmediato las precede o las sigue la mañana es sagrada por la mañana el alma está como más fresca y contempla la vida como desde una esquina desde donde se la vislumbra por entero allí está el destino es el momento de recomenzar la tarea y es el momento oportuno para juzgarla una vez más y confirmar con un acto deliberado nuestra triple vocación de hombres de cristianos y de intelectuales filipo acuérdate de que eres un hombre el día nos viene a despertar con estas palabras del esclavo macedonio cuando al golpear nuestros ojos evoca las luces del alma un hombre digo no en un sentido general sino calificado por un caso preciso un hombre que está ahí delante de dios como un hecho singular único y que por pequeño que sea es el único que está en condiciones de ocupar su sitio al salir renovado y como renaciente de las horas de inconsciencia no contemplará ese hombre el conjunto de su vida con una mirada rápida señalando el punto en que se encuentra disponiendo la jornada que comienza emprendiendo así la marcha hacia su nueva etapa con pie firme y espíritu iluminado tal será el esfuerzo combinado del primer despertar de la oración de la mañana de la meditación y sobre todo de la misa cuando se tiene la posibilidad de oírla o la dicha de celebrarla el primer despertar debe ser un sur un corda una fórmula cristiana es una práctica excelente para ese momento decirla en voz alta es todavía mejor puesto que nuestra voz como bien saben los psicólogos nos sugestiona y juega para con nosotros el papel de un doble es un esclavo que no debemos olvidar y que tiene gran autoridad sobre nosotros ya que está en nosotros su voz resuena con la misteriosa autoridad de quien es al unísono uno mismo y otro se enseña a los niños a dar su corazón a dios el intelectual niño también en esto debe además dar su corazón a la verdad acordarse de que es su servidor repudiar a sus enemigos de dentro amar a sus enemigos de fuera para verse libre de ellos y estar dispuesto a realizar los esfuerzos que la verdad le exige ese día después viene la oración el padre gratri aconseja al intelectual el rezo de prima al que podría añadirse el de completas por la noche en efecto nada más bello nada más eficaz nada más consolador la mayor parte de las oraciones litúrgicas son verdaderas obras maestras son amplias y dulces como una aurora o como un crepúsculo comprobadlo y ya no podréis recitar otra cosa allí está la verdadera vida la naturaleza entera y de esa forma el trabajo se prepara como se prepara un viaje ante un ventanal inundado de sol sea cual fuere la oración escogida por el intelectual la plegaria de éste debe poner de relieve al propio tiempo su especialidad sacar provecho de ella y formular el buen propósito de que el trabajo cristiano sea fructífero acto de fe en las altas verdades que son el sostén de la ciencia acto de esperanza en el divino auxilio para alcanzar la luz tanto como para lograr la virtud acto de amor para con aquel que es infinitamente digno de ser amado y para con aquellos a quienes con nuestro estudio procuramos acercarnos un padre nuestro para pedir con el pan el alimento de la inteligencia un ave maría dirigida a la mujer revestida del sol victoriosa tanto sobre el error así como sobre el mal en estas y otras fórmulas el intelectual se reconoce evoca su tarea y sin aislar su especialidad de la vida cristiana en su conjunto debe beneficiarse de todo aquello que ha sido previsto para él y depositado providencialmente en el tesoro de la vida común la meditación es tan esencial para el pensador que no hace falta repetir su elogio ya hemos recomendado el espíritu de oración donde podría alimentarse mejor que en esas contemplaciones matutinas en las que el espíritu sosegado todavía no absorbido por los trabajos del día llevado y elevado sobre el ala de la oración se remonta fácilmente hasta las fuentes de la verdad que con dificultad capta el estudio si tienes la posibilidad de oír o de celebrar la santa misa no te arrebatarán los amplios horizontes que contiene desde lo alto del calvario levantado nuevamente desde la habitación alta donde se renueva el banquete de despedida dejarás de ver esa humanidad con la que no debes perder el contacto esa vida iluminada por las palabras del Salvador esa indigencia socorrida por su riqueza y que tú debes socorrer iluminar y salvar con él salvándote a ti mismo la misa te sitúa verdaderamente en un estado de eternidad en un espíritu de iglesia universal y en el it misa est estás totalmente dispuesto a ver una misión a sentirte enviado a luchar con todo tu celo contra la indigencia de la tierra ignorante y enloquecida cuando las horas de la mañana están impregnadas de ese rocío han sido refrescadas y vivificadas por tales brisas espirituales no pueden dejar de ser fecundas el día que has iniciado con fe podrás proseguirlo con entereza y es entonces cuando se irá distribuyendo la luz que en nosotros ha acumulado la aurora la noche sobrevendrá antes de que se agoten sus resplandores al igual que el año finaliza dejando aún en los graneros reservas de semillas para el nuevo año la noche ordinariamente son pocos los que saben santificarla apaciguarla prepararla para un sueño verdaderamente reparador como se la derrocha y profana como se la desorienta no hablamos de lo que hacen de ella los hombres de placer su caso es extraño a nuestros propósitos pero observad a esas personas serias a quienes llamamos trabajadores hombres de negocios industriales funcionarios públicos grandes comerciantes hablo en general cuando viene la noche se desbridan y ya no piensan en nada abandonan el espíritu a la disipación sobre texto de hallar descanso comiendo fumando jugando charlando estrepitosamente corriendo al teatro o al cabaret embobándose en el cine y finalmente echándose relajados en la cama efectivamente así se queda uno relajado pero a la manera de las cuerdas de un violín que se han aflojado qué trabajo al día siguiente para afinar de nuevo conozco a industriales que se relajan leyendo a pascal monteigne ronsard o racín sentados en una buena butaca con una luz indirecta junto a la lumbre rodeados de su familia que les acompaña en calma interrumpida a veces con suaves susurros viven después de haber luchado durante el día ese momento es el suyo es el momento del hombre una vez que el especialista ha dado con la cabeza y el corazón contra un sinfín de obstáculos un intelectual aun cuando no tenga necesidad de la misma compensación tiene aún más necesidad de esa calma su velada debe ser un recogimiento su cena una reflexión ligera su juego el fácil arreglo del trabajo del día y la preparación del trabajo del día siguiente tiene necesidad de sus completas lo digo esta vez en sentido figurado que completan y que inauguran puesto que todo complemento de un trabajo continuo como el que propugnamos es tanto un comienzo tanto como un fin cerramos para abrir de nuevo la noche es el órgano de enlace entre las interrupciones diurnas cuyo conjunto constituye toda una vida la mañana siguiente tendremos que vivir también hay que disponerse a ello y preparar la noche que a su manera y sin nosotros suelta los trabajos conscientes digan lo que digan los apasionados e interesados que pretenden salvar en el hombre ante todo la parte del vividor la disipación lejos de ser reposo no es más que agotamiento el descanso no puede consistir en la diseminación de las fuerzas el descanso es una retrogradación lejos del esfuerzo en dirección a sus fuentes es una restauración no un necio derroche ya sé que derrochar es a veces adquirir en tal caso hablamos de deporte de recreo y nosotros sabemos exigir no sólo tolerar ese esparcimiento activo pero esa no es la función normal de la noche en la noche hay un doble descanso uno espiritual y otro físico el descanso en Dios y el descanso en la naturaleza maternal el primero es la oración la que le procura en cuanto al otro el descanso del cuerpo por preceder al descanso más completo de la noche es preciso que lleve a él al anochecer es preciso entregarse a los ritmos suaves cuyo modelo es la respiración nocturna dejar que se ejerzan en nosotros los determinismos que los hábitos ocupen el lugar de las iniciativas que la rutina familiar sustituya al esfuerzo de la actividad ardiente en una palabra dejar de ejercer la voluntad de una cierta manera para que se inaugure la renuncia nocturna eso es lo verdaderamente sensato y la sensatez se reconocerá en la estructura de esa vida atenuada de esa semiactividad que se apaga la familia tendrá en ello su parte una dulce conversación entre sus miembros se llerá la unión de las almas se intercambiarán las impresiones recibidas los proyectos formulados se confirmarán en sus puntos de vista y en sus propósitos se consolarán al final de la jornada reinará la armonía y se celebrará una digna vigilia de la fiesta que cada nuevo día debe ser para el cristiano el que duerme sin darse cuenta de ello adopta a menudo la posición que tuvo en su día en el seno materno es todo un símbolo el descanso es un retorno a los orígenes orígenes de la vida orígenes de la fuerza orígenes de la inspiración para cobrar un nuevo vigor el repliegue general de la noche tiene ese significado pues bien cobrar nuevo vigor no puede ser agitarse es como un refugiarse es procurar a la sabia humana una renovación de su vigor por medio de su concentración pacífica es restaurar en nosotros la vida orgánica y la vida sagrada por medio de una tregua feliz por la oración por el silencio y por el sueño 4 los momentos de plenitud y con ello llegamos a lo que ya no es preparación ni prolongación ni tregua provechosa ni descanso para preparar mejor el trabajo que va a seguir sino al trabajo propiamente dicho y al tiempo consagrado a la concentración del estudio al esfuerzo pleno por eso llamaremos a estas cumbres de nuestra vida intelectual considerada en cuanto a su duración los momentos de plenitud la parte más extensa de este opúsculo no tiene otro objeto que pensar en el empleo de ese tiempo así pues la cuestión aquí no puede ser otra que la de aprovecharlo en sí mismo centrarlo preservarlo guardar la celda interior contra las invasiones que la amenazan como los momentos de nuestra vida tienen un valor muy desigual y el reparto de esos valores responde a leyes muy diversas según cada persona no es posible establecer una regla absoluta hay que insistir sobre este punto examinaos a vosotros mismos considerad lo que es vuestra vida lo que ella os permite lo que favorece o impide y lo que por sí misma os propone para las horas ardientes habrá que situar esas horas por la mañana por la tarde o repartirlas entre la mañana y la tarde cada cual debe decidirlo por sí mismo ya que sólo uno mismo conoce sus obligaciones y su naturaleza de las que depende la estructura impuesta a su propio horario cuando no se dispone más que de unas pocas horas y pueden situarse libremente parece que la mañana debe llevarse la preferencia la noche ha reparado nuestras fuerzas la oración nos ha dado ánimos la paz reina a nuestro alrededor y el enjambre de las distracciones no deja oír todavía su zumbido pero para algunos se presentarán contraindicaciones si el sueño es penoso es posible que la mañana sea angustiosa y pesada o que falte la soledad necesaria en cuyo caso habrá que buscar las horas de aislamiento sea como sea una vez hecha la elección se tratará de organizar los instantes elegidos y de organizarse uno mismo para su explotación integral habrá que preverlo todo para que nada venga a estorbar disipar reducir o debilitar ese tiempo precioso si se quiere que sea un tiempo de plenitud habrá que excluir de él las preparaciones remotas habrá que disponer de todos los instrumentos útiles saber lo que se quiere hacer y cómo reunir los materiales las notas los libros para no tener que distraerse en cosas de poca monta además para que ese tiempo quede preservado y sea verdaderamente libre habrá que levantarse pronto puntualmente y la alimentación tendrá que ser ligera habrán de evitarse las conversaciones vanas y las visitas inútiles habrá que limitar la correspondencia a lo estrictamente necesario y prescindir de los periódicos todas estas prescripciones que hemos dado como salvaguardia de toda vida de estudio deben aplicarse especialmente a lo que constituye el centro de aquella dispuesto y previsto todo de esa forma estarás enseguida a pie de obra podrás aplicarte a fondo dejarte absorber y profundizar tu atención no deberá distraerse y tu esfuerzo no deberá dispersarse ante todo hay que evitar el trabajo a medias no imites a los que permanecen largo tiempo en su escritorio con la atención relajada es mucho mejor reducir el tiempo e intensificar la profundidad aumentando su valor que es lo único que cuenta haz algo o no hagas nada lo que decidas hacer hazlo con entusiasmo con todo el esfuerzo posible procurando que todo el conjunto de tu actividad sea una serie de enérgicas reanudaciones el trabajo a medias que viene a ser un descanso a medias no favorece ni al descanso ni al estudio es entonces cuando hay que llamar a la inspiración aun cuando la diosa no siempre obedece es siempre sensible a los esfuerzos sinceros no se trata de violentarse excesivamente sino más bien de orientarse de enfocar el objetivo y apartar el campo visual como lo haría el tirador todo lo que no sea el blanco es el momento de renovar el espíritu de oración de permanecer en estado de eternidad con el corazón sumiso a la verdad con el espíritu bajo las grandes leyes y abierta como un ala a la imaginación y de que todo tu ser se sienta bajo las estrellas silenciosas incluso durante el día cuando no hay la posibilidad de vislumbrarlas los ruidos de la vida estarán bajo tus pies muy por debajo y tú no los percibirás oirás solamente el canto de las esferas que en el sueño de escipión simbolizan la armonía de las fuerzas creadoras el verdadero trabajo consiste en abrirse de ese modo a la verdad en abstraerse de todo lo demás y si se me permite decirlo así en sacar un billete para el otro mundo a ello nos referimos cuando decimos que un par de horas diarias basta para hacer una obra evidentemente es poco tiempo pero son verdaderamente suficientes cuando se han cumplido todas esas condiciones y más eficientes que las 15 horas que dicen dedicar no pocos fanfarrones ciertos esclavos del trabajo han conseguido realmente esas cifras fabulosas su caso es lo que se puede llamar una feliz monstruosidad a menos que sea una ruinosa locura los trabajadores normales calculan que son entre 2 y las 6 horas en que uno puede dedicarse al trabajo de forma continuada y realmente fecunda pero la cuestión principal no es de tiempo sino de su empleo es cuestión de espíritu el que conoce el valor del tiempo tiene siempre el que necesita si no puede prolongarlo lo eleva y desde luego no lo disminuye el tiempo tiene un espesor como lo tiene el oro más vale una medalla gruesa bien acuñada de líneas puras que la hoja dilatada por arte del batidor batidor batacazo en este caso la similitud de las palabras tiene su sentido hay muchos que se contentan con las apariencias con ruidosas veleidades están siempre murmurando y no trabajan nunca conviene advertir que la sesión de trabajo profundo no puede ser más uniforme que la vida intelectual en su conjunto proporcionalmente tiene las mismas fases se pone en marcha paulatinamente a veces a duras penas llega después a un máximo y después se fatiga es un ciclo completo con su mañana fresca su mediodía ardiente y su tarde que va cayendo habría que ser el Josué de esa tarde para poder proseguir la batalla siempre demasiado corta tendremos que volver sobre las condiciones de esa claridad protegida por el momento me limito a señalar una sola defender la soledad con un tesón que no claudique ante nada si tienes deberes concédeles en tiempo normal lo que les corresponde si tienes amigos ponte de acuerdo con ellos para verlos en los momentos oportunos si hay impertinentes que te solicitan ciérrales la puerta cortésmente durante las horas sagradas es muy importante no solo que no seas molestado sino que te des cuenta de que no debes ser molestado que te acompañe por ese lado una completa seguridad que te permita una tensión feliz un lujo de severas precauciones nunca estará de más coloca a cancerbero a tu puerta toda exigencia del exterior queda prendida dentro de ti y puede privarle a tu espíritu de encuentros preciosos cuando los semidioses se van llegan los dioses hay que tener presente que esa soledad completa único medio favorable para el trabajo no debe tomarse en un sentido material cierta presencia puede redoblar tu quietud en vez de disiparla procura tener al lado un trabajador igualmente entusiasta un amigo absorto en algún pensamiento o alguna preocupación armoniosa un alma selecta que comprenda tu obra y sepa unirse a ella que apoye tu esfuerzo con un cariño silencioso y un ardor inflamado en el tuyo eso no es una distracción es una ayuda a veces en las bibliotecas públicas uno se siente como penetrado de un recogimiento que le envuelve como una atmósfera una impresión religiosa te subyuga y no usarías distraerte no podrías desmerecer cuanto mayor sea el número de los adoradores que a tu alrededor dan culto a la verdad con espíritu sincero más solo estarás solo ante la verdad sola más fácil y delectable es la contemplación un joven matrimonio que tiene en el estudio del esposo la mesita o la canastilla de la esposa con el amor cerniéndose silencioso o dejando flotar sus alas en el viento del sueño noble y de la inspiración es también una imagen del trabajo en la unidad de la vida tal como la inaugura un matrimonio cristiano hay un lugar para la unidad del pensamiento y para su recogimiento necesario cuanto más juntas estén las almas hermanas mejor defendidas estarán contra el exterior la soledad bien comprendida y bien penetrada debe ser defendida obstinadamente no hay que atender a nadie ni a los amigos indiscretos ni a los parientes inconscientes ni a los transeúntes ni a la mismísima caridad no se puede ser caritativo con todo a la vez recuerda que perteneces a la verdad y que a ella debes tu culto excepto en los casos obvios e indiscutibles nada debe prevalecer sobre tu vocación el tiempo de un pensador cuando sabe emplearlo de verdad es una caridad universal y es así como debemos entenderlo el hombre de la verdad pertenece al género humano con la verdad misma no hay que temer al egoísmo cuando ese hombre se aísla celosamente para estar con ese benefactor de los hombres sublime y universal por lo demás hay que hacerse perdonar afectuosamente por aquellos a quienes se ha despedido y a los que tal vez se haya desairado compra la soledad paga tus libertades usando consideraciones delicadas y atenciones afables es de desear que tu retiro sea más provechoso para todos que tu concurso en todo caso que tu soledad les sea lo menos onerosa posible cumple con lo tuyo y que tu relativa independencia tenga como contrapeso tu absoluta dependencia cuando reaparezcan los deberes